Ay, esto ya lo firmaron todos, no más falto yo. Nos transportamos a la Ciudad de México, al folclore de su centro histórico, a conocer a uno de los máximos admiradores del equipo Necaxasi, entre los 25 que eran, que ahora son millones, pues nada, queremos presentarle además a un compañero nuestro, un excelso periodista deportivo que además sabe mucho de lucha libre, pues nada, acompáñanos a conocer a Apolo, el aficionado, MT. Hola, te sorprendimos, ¿no? Un poquito ya los esperaba, pero pues ya esperando a que llegaran, ya estoy aquí enseñándoles un poco de lo que tengo de colección de playeras de Necaxasi. Pues nada, gracias por recibirnos, vemos mucha acreditación, pero lo más importante es que vemos que tienes acá una pasión rojiblanca importante. Sí, así es, pues bueno, son playeras que tengo desde que era niño, algunas, la mayoría ya las empecé a juntar siendo adulto, y pues tengo una colección importante de playeras de Necaxasi. ¿Cómo arrancó tu pasión necaxista? Pues bueno, mi papá me llevaba, me llevó una vez a un partido Necaxa UDG en el Estadio Azteca, y ahí me enamoré de los colores, mi papá es de Cruz Azul, pero finalmente él decidió llevarme esa vez a ese partido, y yo me quedé como necaxista. Y nada, dijiste, Cándido Pérez y yo seremos los primeros, los pioneros. Pues habíamos varios, ¿no? Pero ahorita ya somos más que antes, ¿no? Pero, este, pues sí, me gustó cómo era el equipo, pues estaba Igo Basayel, Saguinaga, Eduardo Vilches, Octavio Becerril, y pues me fui enamorando del equipo, y pues al final, pues seguimos siendo necaxistas después de muchos años. ¿Cuál fue tu primer camiseta, la que más recuerdes? ¿Cuál fue tu primera compra? A ver, a cuatro, tu primera compra. Bueno, tengo una que es una pirata, este, me la regaló mi papá en el 94. La primera playera que compré fue la del Mundial de Clubes del 2000, fue la primera original que compré, y a partir de ahí empecé a comprar playeras, y pues a la fecha todavía sigo comprando, ya no tanto como antes, pero sigo comprando algunas. Una colección de casi 200 camisetas. Sí, así es, este, playeras de local, de entrenamiento, de visitante, de portero, playeras conmemorativas, como por ejemplo de los campeonatos, unas tengo ahí de Brasil, del Mundial de Clubes, que nadie las tiene. ¿Nos jugadores? Ni los jugadores, de hecho. Y así hay varias playeras, algunas que nada salieron, no salieron ni siquiera a la venta completamente, unas ediciones especiales, y pues hay de todo, ¿no? Esta pues es la primera, la pirata, me la regaló mi papá, del 95, 96, pues eran las primeras, las que venían afuera del Estadio Azteca. Creo que una de las favoritas es la de 1993, la de 1993-94, la de 94-95, este, y pues este, principalmente la de los campeonatos, este, yo creo que esas son las que, las que más sobresalen, ¿no? También igual pues tengo algunas de algunos jugadores. Bueno, este es de principios de los 90, cuando se empezó a conformar el equipo de Manuel Lapuente, esta particularmente es de Ignacio Ambriz, cuando empezó su carrera como futbolista. Una playera que también es única es esta, que veo que está en portugués, ¿no? Dice Torcid Boch. Estas playeras las llevó el Necaxa al Mundial de Clubes en el año 2000, y las regaló en diferentes partes de Brasil. Hay unas que son estas de la Torcida Bota, que son de Botafogo, también hay una del Fluminense. Este es de los 30, de Pipiol Estrada, es portero que, que estuvo en el Necaxa en ese tiempo. Yo creo que la que más, este, anécdota tiene, es una de Pablo Cuatrochi, que él aventó en esa, eh, estábamos, habíamos varios aficionados, ahí estábamos alrededor de unas 200 personas, y ganó el Necaxa, llegó Pablo y aventó la playera, yo salté, y reventé hasta 45 personas, ¿no? Más o menos, no, fueron menos. O sea, no, este, pues salté, la agarré, y azoté, ¿no? Y me la intentaron quitar, y dije, no, pues ya no. Pues al final, ya al día siguiente, pues me dolía todo el hombro, ¿no? Porque, pues, este, azoté completamente. Este brazo es biónico, el brazo de... Ya van, ya van como cuatro veces que me operan, no, no es cierto. No, no es cierto, pero sí, o sea, esa fue muy padre, porque fue, este, una época donde estábamos buscando el regreso, cuando estaba Pablo, la última figura necaxista, y, pues, yo me quedé con la playera. Pues es la de los monumentos, esta tiene al Palacio de Bellas Artes, al Ángel de la Independencia, eh, pues es una forma de decir que el necaxa es del DF, en esa época. ¿Qué te han dicho los jugadores cuando ven tus camisetas? No, pues emociona, ¿no? Este, por ejemplo, Ivo Bacet, cuando vio la del campeón, se quedó, ay, esta es la que nos dieron al final, este, por ejemplo, igual también cuando Alex Aguinaga vio la playera, porque esa no la tenía firmada, no tenía su firma, así que, ay, esta ya la firmaron todos, no más falto yo, y ya, este, igual, este, Cuatrochi también me la autorizó, ah, esta fue la que, porque le dije, esta fue la que aventaste en esa, uy, no, pues qué bueno, que no sé qué, ya, me la firmó. Pues nada, un hombre rojiblanco, corazón, y pasión necaxista, seguimos con más Través de Medio Tiempo, nos sumaban, yo soy Charlie Fox, y él fue el aficionado de MT, además de casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!